Hola papus, sean bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy me acompañaran a la ciudad de México Viajando desde Guadalajara Para vivir la emoción de los cuartos de regreso Entre América y el camote power Si, esta es la gorra que les platique, miren Me había cortado el pelo, se acuerdan, miren Esta es la gorruqui que me había comprado en el aeropuerto Y esta perra no, a veces se me hace raro porque Tiene aquí wey, como no tiene la aberturita Que usaba antes, de hecho antes solo usaba este tipo Pero bueno, dato irrelevante papu ¿Quién es este guapetón? ¿Quién es este guapetón? Bueno, los que me siguen en Instagram Están muy acostumbrados a ver a Tiago Los que no, ay, Milito Ay, ya te he cortado en el pelo Milito Milo siempre quiere salir a cámara ¿Cómo estás Milo? ¿Cómo estás? Tiaguito, algo que le quieras decir a la cámara Pa, 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 pa Que te amo, que te amo, que te como, que te como Hola hermosa, ¿qué haces con ese trapo? ¿Estás limpiando la mesa? Qué lindo vestido ¿Es nuevo? ¿Acaso es nuevo? ¿Acaso lo compramos ayer mismo? No, chetape Canta una canción La lechuza ¡No! ¿En qué trabaja tu papá? En el fútbol En el fútbol A ver, di fútbol al chile Muy bien Le grabo el chongo a Julieta Porque no quiere salir Porque dice que está en pijama Amor ¿Me deseas un buen viaje? ¿Algo que ya decías en este vlog? No, que me pone mal humor Que me hiciste un café horrible ¿Por qué horrible? Güey, te dije que me hagas el otro Y me hiciste el... No sé, uno muy fuerte Me voy a hacer otro Paul me regaló una súper cafetera Para el Día de la Madre Con un súper espumador de leche Mostra, mostra, mostra la cafetera La súper cafetera No es comercial, obviamente Con el espumador de leche Sí Y acá están los cafecitos Las cápsulas Y me hice un café horrible Así que lo siento, bro Pero voy a usar otra cápsula Y me voy a hacer otro ¿Qué pasó, mi amor? No sé La pongo a la mamá ¿Ah, que le di unas flores también? A ver, vamos, enséñamelas Ya están medio mochi ¿Dónde están? Así ¡Ay, qué lindas flores! Bueno, ahora ya no están tan lindas Pero... ¿Te gustaron a ti? Sí ¿Luego quieres que te regale unas? Sí Bueno Mándame un besito Mándame un besito que ya me voy ¿Y qué más le dimos a mamá? Una pulsera ¿Una pulsera? ¡Ay, qué linda pulsera! Por Dios Bueno, cuando no me voy temprano Y me refiero a 5 o 6 de la mañana en un vuelo Así es la locura de la casa Regularmente desayunando Yo corriendo, arreglando mis cosas Y, por ejemplo, ahorita no tengo No le he puesto gasolina, güey Gasolina al carro Así que vámonos rápido Porque si no, imagínate Se nos queda ya A media autopista Por favor Por favor Por favor Por favor Deja tu like si entendiste la referencia Por el vlog pasado Lo que no me entendían algunas personas En el vlog pasado Es que este auto Solo y únicamente se mueve Para cuando voy al aeropuerto O cuando quizás voy A alguna ciudad cercana Como León O Aguas Calientes O ese tipo de cosas Si no me voy en avión Y se usa para irme al estacionamiento Al aeropuerto Dejar mi carro ahí Y luego regresarme manejando en él Esta es la camioneta Que utilizamos todos los días Esa es la con la que se queda Julieta Pero no me podía ir Y dejarla ahí Sin nada, güey La vez pasada Eso era más que nada Y al final les cuento Que el problema Que el problema fue la batería Claramente la batería murió No, no Ya no tenía vida Como tal De hecho me habían pasado carga Y seguía prendido Y luego ya no volví a prender Así que si fue la batería Tuve que comprar otra nueva Y ya jala Como si nada el carro Así que gracias a los que me escribieron En los comentarios Sí, güey Era la batería al fin y al cabo Estamos ya en el aeropuerto Y güey La neta Me sorprendió Que se hizo bastante rápido Tanto las bandejas Había una mucho mejor organización Que otras veces En las que Que me ha tocado Llegamos bastante Justos con el tiempo Ciudad de México Antes del partido ¿Por qué es esto? Yo no sabía bien Pensé Todo el mundo decía Que era las 9 de la noche La vuelta Y al final fue a las 6 de la tarde Ahorita Son las 12, 30, 12, 40 Yo llego alrededor de las 3 Llego alrededor de las 3 20, 30 y media A la Ciudad de México El problema es que Partidas a las 6 O sea es irnos en chinga Directo Del aeropuerto Directo al Estadio Azteca Así que bueno Vamos a ver que Cómo nos va Y les digo esto Porque los que vieron El vlog pasado Se acordarán Que hubo un pedote Que no había lugar Para aterrizar en Ciudad de México Entonces Hoy no puede pasar eso Si no estamos Completamente fritos No mames No mames No mames No mames Como si lo hubiéramos cantado Me lleva la chingada Esto quiere decir Que vamos a estar llegando Alrededor de las 4 de la tarde Se está complicando muchísimo Este pedo Tremendo Entiendo que Que la estrategia Gubernamental Sea darle vuelos Al otro puto aeropuerto En la ciudad Pero es una vergüenza Es una vergüenza Que dos vuelos En dos días Estén demorados Y te firmo Que ni siquiera va a salir A la hora que nos están diciendo Hasta la final de la FA Cup Papus Ya creo que la va a ganar El Liverpool Y el Liverpool Es campeón de la FA Cup Algunos centímetros Más tarde La actualización De viaje Bros Se volvió a retrasar el vuelo Nos cambiaron de puerta Por eso estoy en un lugar Completamente diferente Es increíble Ya voy a dejar de tirarle mierda Aquí al otro aeropuerto Y el desmadre Que están haciendo Que para mí es adrede Lo están haciendo adrede Para que la gente Se desespere Y diga Si me voy hasta el culo del mundo Y que allá me recojan O de allá me voy a Ciudad de México Es increíble Que en dos vuelos que he tomado Ya hay problemas en los dos No sé si voy a llegar Sé que hay un festival Ahorita en Ciudad de México Justo ahí en la salida Del aeropuerto Ya le dije a mi hermano Que se vaya con mucho tiempo No sé qué va a pasar Para serles honestos No sé qué va a pasar Ya en este momento Solo me queda entregarme A la situación No puedo hacer más O sea ya no dependen De mí Esto parece una puta broma Acaban de avisar Que todavía se va a retrasar más Que en media hora apenas Se estima que llegue el avión Y vamos a empezar el abordaje Es una pendejada O sea en buen pedo Si nos va bien Vamos a estar llegando A Ciudad de México A las 5 Cuando ya estemos en el aire Vamos a ver cuánto tiempo Nos dejan en el aire Para poder aterrizar Vete a la verga Papos Una nueva Mala noticia Me confirmaron que En el mejor de los casos Vamos a aterrizar En Ciudad de México A las 5 de la tarde Y que después de ahí Vamos a esperar 30, 40 minutos A que nos remolquen Para poder salir del aeropuerto En el mejor escenario posible Estaría llegando Al Azteca Para el segundo tiempo Vamos a ver si lo logramos Y si no Entregado estoy Cabe Acabamos de aterrizar Siendo Las 4.53 Vamos a ver cuánto Nos dejan aquí 20 minutos después De su puta madre Me dejaron bajar Obviamente no me puse a grabar Me vine Aquí está mi carnal Que pasó por mí Cuando les digo Mi hermano Hay gente que Piensa que es como Ay mi brother No, no Mi hermano de sangre El único hermano de sangre Que tengo Vamos, vamos, vamos Vamos a verle Son exactamente 5.15 de la tarde Vamos a ver Cuánto hacemos a la Azteca Sin chocar el carro de mi mamá Papos Son las 6 en punto En este momento Están dando El pitazo inicial Obviamente vamos Caminando lo más rápido posible Ya nos dijeron Que es un desmadre De la entrada Así que ¿Los boletos los traes? No Sí, no Puta verga Tiene saliendo todo bien Se les olvidaron los boletos En el carro No pasa nada Ya en este momento Estoy feliz de estar aquí Me perder los primeros 10 minutos No hay problema Ahora hay un desmadre Como lo están viendo En las imágenes Para entrar No sé si fue mala planeación No sé si es que Todo el mundo Llegamos tarde Pero sí hay Un tremendo desmadre Por eso siempre les digo Véganse con mucho Mucho tiempo El estadio más Para partidos de eliminatoria Porque si no está cabrón Pero llegamos Por fin Por fin llegamos Tarde pero sin sueño Papá Se cumplió la misión Estoy dentro No alcanzo a ver Creo que van 8 minutos 0-0 por supuesto Así que todo bien Llegamos Llegamos La entrada en el estadio Obviamente se está llenando Créanme Hay muchísima gente Allá afuera Ahí está No digas mamadas Por el amor de Dios Cabrón Ya me había emocionado Grité y casi me desmayo Que no he desayunado Sí, sí, sí Sí, güey Sí Sí ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Ven, Henry! ¡Bien, cabrón! ¡Vamos! Ya tienen, güey Festejando todo el mundo, güey Ahora sí El Azteca despierta Después del gol Ochoa ¡Ochoa! ¡Cinga tu madre! No te lo puedo creer, güey No sé si lo hacen adrede Que cuando lo estoy diciendo Pasa, güey ¡Qué pendejada, güey! No lo puedo creer, güey No mames, güey No mames No voy a criticar Ochoa como tal, güey Pero sí me parece Que salió muy mal En ese balón, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer, cabrón! ¡No me lo van a repetir! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Gol! ¡Así es, así es, cabrón! ¡Dale, así es! ¡Ay, no mames! ¡Ya crúzala, por favor! ¡Gol! ¡No mames, no mames, güey! ¡No mames! ¡Vamos, va, comemos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gol del pueblo! ¡Se acabó, paparras! ¡América está en la semifinal! ¡Vámonos! En cuanto dan el silbatazo final Que salir corriendo Para que no nos agarre el tráfico Y poder llegar a editar Y tenerse el video Lo antes posible Y así nos despedimos Y así nos despedimos de la Azteca Nos vemos por supuesto A la siguiente semana A ver si cerramos de local Dependiendo Si pasan los primeros tres, cabrón ¡Hola, perritos! A ponerme a editar ¡Ahora, vámonos, vámonos, vámonos! Y 346 minutos más tarde Ha terminado El proceso de edición Ya está arriba en YouTube Y ahora le vamos a entrar A las bombles Le vamos a entrar A cenar unas bombles Y una coquita Y después No ha parado el día Porque tengo que ponerme a editar Los Reels Y los TikToks del video Para que tengan mayor relevancia Si se suben más rápido Así que Es una putiza Pero, wey Putiza feliz de la vida De haber llegado, wey Muy buenos días, papus Yo me levanté hace nada, wey Media hora 40 minutos Me bañé Y ya Ya tengo prácticamente Todas mis cosas listas Seguiremos ahora al aeropuerto Llegaré y trataré de adelantar Justamente la edición de este vlog Para que hoy mismo domingo Lo tengan Y hoy seguimos con el día movido Porque nos vamos Como les he dicho Durante todo el vlog Al Jalisco al ratito Así que Vamos a darle Ya estoy En el aeropuerto Internacional de Guadalajara Un vuelo bastante tranquilo Me puse a ver Peaky Blinders, wey Que es una serie Que me recomendaban muchísimo Y nunca vi, wey Ahora tengo que esperar La camionetita, wey Que pase por mí Porque ese es el único pedo Que a veces pasan rápido Pero a veces no mames Te pueden dejar ahí Un ratototote Así que vamos a ver Ojalá no tarden mucho Llegado a casa Y Francesquita ¿Qué estás haciendo? ¿Casando hormigas? Ay, que chongo Francesquita Ahí viene una Pero es blanca Y gigante Se llama Ahí está la hormiguita Pa, 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 pa ¿Qué pasó? Hermosísimo Que te amo ¿Qué dices? Amor ¿Me extrañaste? Hola Hola, pasaste bien Y descansaste de mí No, te extrañé ¿Sí? Yo sí te extraño A comparación tuya Oh, ya, ya Es que yo te amo ¿Qué pasa, chiquita? ¿Cómo lo puedo entender? Sí, papá Hay una Una milla en mi boja Oh, increíble Bueno, papos Y es así como vamos a cerrar el video de hoy No olvides suscribirte para más videos Como les dije Se van a venir vlogs de mis viajes Pero también vlogs familiares, ¿va? Para que puedan ver la locura De estos dos De estos dos chiquitos De esa grande Y del perrito Y de su servilleta Suscribanse Y nos vemos en un próximo video ¡Soup!